Hola amigos del blog Mariosi.com Bienvenidos hoy, vamos a entrevistar a Pepe Calda Un canario que tiene más de 40 años en Madrid Y se ha consolidado con estos dos restaurantes, Los Gallos Y vamos a ver, vamos, vamos a saludar a Pepe Miren que maravilla en este callejón maravilloso Aquí estamos en Pavelia Vamos a entrar a saludar a Pepe Aquí estamos con Pepe, vamos a sentarnos aquí un ratito Ah, tenemos, qué casualidad, oye, estamos aquí con socios ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Vale, fantástico Pepe, fantástico Bien, en nuestro blog, un saludo a nuestros amigos del blog Pepe, cuéntame, ¿cuál es la experiencia más maravillosa que tiene? ¿Cuáles son 40 años en Madrid? 40 años en Madrid, yo sí, pero tengo muchos novios a mí ¿Extreñas haced el listo? Bueno, lo he hecho en Madrid, en Siracuaya, en Madrid Pero Madrid te conquista muchísimo Bueno, te lo vas a decir a mí también, otra canaria más que estamos aquí conquistando muchísimo Yo he hecho al mar, he hecho al menos el mar, he hecho a gente, mucha gente, familia, tengo mi madre allí, todos, mi hermano, todos, ¿no? Pues qué maravilla Pero Madrid te conquista, Madrid Sí, pero... Se apodera de ti, amas Madrid La gente, la verdad que te abraza, Madrid la gente abraza Bueno, en la ciudad de Madrid Pepe, cuéntame ¿Cuál es el personaje más curioso que te ha visitado o más importante? Bueno, todos son importantes, pero más curiosos Sí, pues de los que han venido aquí, la que más me ha marcado, porque es una cosa impresionante, es Jennifer Lopez Que vino, porque le encantó el restaurante, vino todo el sexo y todos los hijos, los novios que tenía en esa época, que eran bailarines brasileños Después, en su guardaespaldas, la madre, un ayudante, eran como 8 o 9 Y te he comido, te he comido a cuenta, pero dicen que están a dieta, y son unos cuerpos maravillosos Me acuerdo a lo que he comido, porque me sorprendió, porque ella se convirtió por la casa de Andrófono delante Pero yo no lo tipo un poco para ella, ya saben que ella venía con la idea de España Bueno, bueno La madre, unas chuletitas de corredo, un lomo grande, y se convirtió, bueno, comieron con la dieta, sí, ¿no? Bueno, 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 ya sabemos que eso es mentira lo de la dieta, bueno, yo tampoco doy dieta, yo como de todo, ¿no? Ya me has visto, pero, sabes que tengo buen, buen, buen comer Y aquí me encanta todo lo que hacen, cuéntame, yo a mí me gusta cerrar siempre con la familia Tu dos maravillosos hijos, ¿no? Dani y Lucas, tengo dos, 15 y tres, tres años Me encanta que venga el restaurante, el uno al otro, el mayor viene con su amigo, ya, con su comida aquí Y a mí me encantaría porque Dios se llevara en el negocio, ¿no? Bueno, es la ilusión, ¿no? De todos nuestros hijos nos preservan, ¿no? Exacto, exacto Y alguien ella por aquí, el pequeño le encanta, el pequeño le encanta, yo creo que le juntas más maneras que el mayor, fíjate Bueno, bueno Y todo lo que hago en la vida siempre tengo un lema, ¿no? ¿Y esto que son granarios o yo? No, son granarios, ¿no? Ah, bueno, bueno, bueno Y el lema que tengo en la vida siempre es que todo lo que haga, se lo pueda rentar a ellos Que yo tengo todas las cosas que haga la vida siempre, hay cosas que no, ¿no? Pero que cuando ya somos maestros pequeños Pero el principio tiene que ser todo que tenga ese baremo, esa regla moral de que Dios se lo pueda aportar a ellos Bueno, ya sabemos amigos, ese es el lema, el lema familiar que podemos dejar en esa entrevista con Pepe Poder dejar que nuestros hijos sigan nuestras herencias y que podamos contar siempre con ellos Como cuento yo con el mío Un beso muy grande a todos los amigos de MarianoCi.com Y a ti, Pepe, por recibirme Y ahora no saben lo rico que voy a comer, ¿no? ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós señores!